hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho que me acompañen en esta nueva receta la receta de hoy se va a tratar de una fruta de chipilín con queso y les voy a enseñar todos los ingredientes que voy a utilizar miren aquí tengo sal aceite queso tomates chiles jalapeños también voy a utilizar la maseca y aquí tengo el chipilín nomás encontré en estas bolsas no encontré fresco les voy a enseñar bien instalar la bolsa lo busque mucho en todas las tiendas pero no encontré nomás lo encontré así ahora lo que voy a hacer es quitarle todos estos palitos porque no los quiero cocinar me la pura hoja les voy a utilizar y les voy a enseñar todo lo que voy a hacer miren así me quedo miren todos los palitos que le quité y esto fue lo que quedó de las hojas miren hoy voy a cortar los chiles jalapeños en pedacitos muy chiquitos miren es que me que me hizo esto que está pasando en los chiles cuando lo estoy cortando por la cámara y por eso se viene así como en cámara lenta lo bueno que se mira como los corte y ahora voy a cortar los tomates también en pedazos pequeños ahora en un sartén le pongo un poco de aceite aquí voy a freír los tomates le voy a agregar también el chile jalapeño y también el chipilín esto lo hago así guisado porque para que haga un poco de sabor porque después le voy a agregar el queso aquí lo dejo por lo menos por unos cinco minutos le voy a poner un poco de sal este es al gusto de la persona miren todo lo que estaba guisando en la cacerola ya lo ya estaba ya está listo lo pongo en un recipiente para agregar todo el queso lo tenemos que revolver muy bien aquí le pongo aceite a la harina y también un poquito de sal esta opción de la persona a mí me gusta porque queda muy buena la harina para las pupusas y comienzo a mezclarlo con las manos bien limpias me quité el guante ya lo estoy mezclando use más o menos como un vaso de agua que tiene que quedar muy suavecita la masa aquí estoy mirando ya como que me quedo bien hago esto para ponerle todo el ingrediente que hice con el queso y el chipilín en otro vídeo yo les he enseñado paso a paso cómo se hace la pupusa hay diferentes maneras de hacerlas ahora lo llevo al comal el comal ya lo tenía caliente con fuego lento también para que no se queme y ya comienzo a sacarla miren y así me quedo les voy a enseñar cómo me quedaron de adentro quedan muy buenas miren como se mira el chipilín con el queso a mí me gusta ponerle el repollo lo que hago adentro con todo y el jalapeño y una salsita que hice también bueno y esto fue todo lo del vídeo espero que les haya gustado si les gustó como siempre yo les digo denme manita arriba comparten mis vídeos les agradezco por el apoyo que me dan suscribiéndose al canal muchas gracias de corazón se lo digo y que dios los bendiga donde quiera que estén y si dios nos permite los vemos hasta la próxima bye y Gracias por ver el video.